Los ahorros de los trabajadores son sagrados y serán protegidos ante cualquier problemática o crisis económica, por lo que se realizará una revisión general de las pensiones, rendimientos y montos de jubilación, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, se declaró inocente de los cargos que se le imputan y fue enviado de vuelta a la cárcel, mientras sus abogados negocian una fianza. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Procuraduría General de Justicia cuenta con una orden de aprehensión contra el exdirector del Instituto de Vivienda, Raimundo Collins Flores. Un hombre apuñaló a tres personas en la comuna de Villejuif, en el departamento del Valle de Marne, en Francia. La policía reporta que abatió al agresor para contenerlo. Un comando armado ingresó anoche a una vivienda de la colonia Cuauhtémoc del municipio de San Francisco del Rincón, en donde asesinó a seis personas, entre ellas cuatro mujeres. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que la operación en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, que culminó con la muerte del líder militar iraní Qasem Soleimani, fue parte de medidas para detener una guerra y no para iniciarla. El gobierno de México envió a Edmundo Font, quien será acreditado como nuevo encargado de negocios ad interim en la Embajada de México en La Paz, Bolivia.